Se dirige a ustedes para informarles sobre la reforma de la Cota que el Conagopare, bajo la gestión de la abogada Lorena Brito, se encuentra debatiendo en la Asamblea Nacional. A continuación le doy paso a la doctora Lorena Brito, quien les expondrá sobre el tema. Buenos días a todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa para darles a conocer lo que estamos haciendo desde el Conagopare Nacional en beneficio de las parroquias rurales del país. 821 parroquias rurales, más del 40% de la población que se va a beneficiar con estas reformas legales al Cotad. Quiero agradecerles a todos los medios de comunicación, agradecerles a la ciudadanía que nos siguen a través de los medios de comunicación y agradecerles por esta apertura y esta suma hacia la minga por la ruralidad. ¿En qué consisten estas reformas legales que hemos presentado en la Asamblea Nacional? Consiste en solicitar la redistribución de los presupuestos que reciben los tres niveles de gobierno. Hay que entender que el 31% del presupuesto general del Estado está distribuido en un 67% hacia los municipios, un 27% hacia las prefecturas y apenas solo el 6% de recursos reciben los gobiernos parroquiales o juntas parroquiales anteriormente conocidas. Es por ello que dentro de esta propuesta de reformas en esta redistribución que estamos solicitando, pedimos que las juntas parroquiales a nivel nacional reciban el 10% de estos recursos. Muchos se preguntan de dónde van a salir este recurso para incrementarle a los gobiernos parroquiales. Vamos a solicitar una redistribución, entendiendo que los municipios y prefecturas reciben un porcentaje por cada habitante del sector rural. Lo que estamos solicitando es que ese porcentaje que reciben estos niveles de gobierno sea depositado directamente a las juntas parroquiales a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo de que tengamos esos recursos? El objetivo es poder atender a la ciudadanía del sector rural. Muchos de ustedes conocen como ciudadanos y como medios de comunicación que en el sector rural no hay desarrollo, no tenemos vías, no tenemos acceso, no tenemos agua potable, no tenemos alcantarillado y sobre todo estamos matando la agricultura. Es por ello que estamos pidiendo esta redistribución de recursos para con ello que las juntas parroquiales puedan atender esas necesidades básicas insatisfechas. No es justo que tengamos que hacer un plan de desarrollo y que con este plan de desarrollo se quede en letra muerta, puesto que los recursos que utilizan los diferentes niveles de gobierno lo utilizan con temas y con criterios, digamos, políticos. Es decir, ustedes han visitado varias parroquias rurales, sobre todo acá en la Amazonía, donde tenemos unas hermosas canchas de césped sintético, donde tenemos unos lindos parques acuáticos, pero no tenemos vías de acceso, no tenemos agua potable, no tenemos alcantarillado. Entonces es por ello que nosotros estamos solicitando estas reformas legales, que van a permitir invertir esos recursos directamente en el sector rural. Otro de los puntos importantes que estamos proponiendo en la Asamblea Nacional también es que el 5% de los recursos que perciben tanto los municipios, prefecturas y juntas parroquiales sea invertido en proyectos para trabajar en prevención y erradicación en contra de la violencia de la mujer. Los índices de violencia, y sobre todo en el sector rural, los índices de violencia contra la mujer son demasiado elevados. Es momento que las autoridades locales empecemos a invertir recursos para poder trabajar en esta erradicación de la violencia contra la mujer. Esto también está presentado en la Asamblea Nacional en estas reformas legales, que como les decía, es momento de que trabajemos de manera conjunta, pero con políticas públicas establecidas en la ley. No es posible que dependamos cada cuatro años de voluntades políticas. Tiene que estar establecido en la normativa jurídica. Y ojo que esto no es en contra de un alcalde, de un prefecto. Esto es en contra del sistema, cómo ha venido funcionando desde el año 2010 que se creó el COTAD. Desde ese entonces no ha habido un cambio de este modelo de administración pública y es por ello que nosotros estamos proponiendo estas reformas legales, que van a permitir tener un desarrollo a la gente del sector rural, a ese 40% de la población nacional. Entonces, dentro de nuestras propuestas del día de hoy, hemos venido a la Asamblea Provincial para socializar cuáles son las propuestas que hemos presentado en la Asamblea Nacional e invitarles tanto a los asambleístas que nos están mirando, a los medios de comunicación y a todas las autoridades que se sumen a esta minga por la ruralidad, que no estamos mirando camisetas, colores ni banderas. El objetivo de esta minga por la ruralidad es determinar una normativa jurídica que permita el desarrollo de la gente del sector rural. Así que quiero agradecerles por esta mañana que nos han acompañado en esta Asamblea Provincial para que conozcan y sepan que estas reformas legales que estamos proponiendo desde Conagopare Nacional son reformas que van a permitir hacer una inversión directa en el sector rural y que esos recursos ya no sean distribuidos de manera política o con intereses particulares. Que esos recursos vayan directamente a las parroquias rurales y que sea atendida las parroquias rurales. Muchas gracias, Presidenta. Por favor. Vamos a tener primero la intervención del Presidente de Conagopare. El Tecnólogo Vladimir Pineda. Y después procedemos a dar las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Hacerles llegar un cordial saludo a cada uno de ustedes como medios de comunicación de aquí, de nuestra localidad, de nuestro cantón, nuestra provincia. Qué importante es difundir estas importantes noticias que considero que van en beneficio del sector rural. El sector que de una u otra manera, pues, como siempre hemos dicho, vela por la ciudad, los productos, todas las cosas que se cultivan es en base al sector rural. Quiero dar la cordial bienvenida acá a nuestra Presidenta Nacional de Conagopare que nos visita en este día. Sí, bienvenida a Sucumbíos, una provincia cálida, de brazos abiertos para todos quienes nos visitan. De la misma manera, al compañero Vicepresidente de Conagopare, Sucumbíos, Doctor Luis Vélez, que nos honran con su presencia. Y a todos y cada uno de ustedes que en esta mañana nos acompañan. Como manifestaba hace un momento, pues, qué importante es la gestión que se realizó y se sigue realizando, se viene realizando en favor de los gobiernos parroquiales del Ecuador. No solo por los gobiernos parroquiales de la Amazonía, sino esto va en beneficio de todos los gobiernos de los 823 gobiernos parroquiales de nuestro país. Quiero felicitar también el trabajo que viene realizando compañera Jimena Brito. En este caso, pues, un trabajo bastante, que se puede decir, bastante grande. Pero, sin embargo, gracias a usted y a su equipo de trabajo, pues, estamos consiguiendo este logro que creo que es fundamental, fundamental, ya que esto anteriormente no lo teníamos, no lo conseguimos, ¿sí? Entonces, acojo las palabras de la señora Presidenta. En este sentido, pues, tenemos que unir la mano, como ella lo manifestó, tanto las autoridades, en este caso asambleístas, perfectos, alcaldes, juntas parroquiales. Y bueno, pues, ustedes saben bien que nosotros ya estamos por fenecer nuestro periodo, pero estas buenas noticias quedan para las nuevas autoridades también que fueron elegidas por elección popular y a seguir trabajando, a seguir trabajando por cada una de nuestras parroquias. Compañera Presidenta, quiero destacar un tema y acojo las peticiones de algunos compañeros presidentes de los gobiernos parroquiales de aquí, de la provincia de Sucumbíos, en calidad de presidente de la institución, que mediante el directorio nacional presidido por su persona se pueda también plantear a la Asamblea Nacional que se reforme este tema, este tipo de ley, en la cual las asignaciones que nos realizan mes a mes se las realice con un 50% por adelantado, se puede decir. ¿En qué sentido? ¿Para qué? Para que cada gobierno parroquial, en función de su presupuesto, pueda ejecutar, pueda tener ya una respuesta ante la petición de la ciudadanía. Nosotros como Juntas Parroquiales recibimos asignaciones mensuales, pero que son pocas en base al presupuesto que cada uno de nosotros manejamos. Entonces, para nosotros poder hacer una obra, realizar, construir una obra, tenemos que adjuntar las asignaciones mensuales, esperar siquiera unos cinco o seis meses para poder adjuntar ese dinero y poder recién lanzar esa obra al portal de compras públicas. Entonces, no sé si hay la posibilidad, yo sé que de una u otra manera, gracias a usted también, sí creo, considero que es pertinente esta propuesta emocional en la Asamblea Nacional para que sea tomada en cuenta esta situación y los gobiernos parroquiales de una u otra manera, pues podamos responder ante las diferentes necesidades de nuestra población. Eso, de mi parte, pues muy agradecido por estar aquí a cada uno de ustedes, a Radio Sucumbíos, a los diferentes medios digitales que nos acompañan esta mañana. Compañera Presidenta, hacerles la cordial invitación a ustedes, compañeros, luego de esto va a haber la Asamblea con los gobiernos parroquiales de la provincia. Hemos invitado a las autoridades, tanto asambleístas, hemos invitado al señor prefecto. Esperemos y anhelamos que en el transcurso del día puedan integrarse y puedan formar parte de esta importante asamblea, también como a un pequeño almuerzo que vamos a realizar al mediodía. Eso, de mi parte, muy agradecido. Compañera Presidenta, también quiero agradecerle a Conagopare Nacional, a su digna persona, porque gracias a las asignaciones que Conagopare nos hace año a año a los conagopares provinciales, con este presupuesto nosotros logramos, vamos a lograr construir, vamos a lograr construir la primera planta del edificio de Conagopare Sucumbíos. Conagopare Sucumbíos tendrá su propio edificio, puedo decir, porque está proyectado, no queda proyección, pero todo funciona en base al presupuesto. Sí, muy agradecido, porque de una u otra manera es una gran ayuda para nosotros como gobiernos parroquiales de la provincia. Eso se ha podido conseguir, señoras y señores, es en base a la gestión también y más que todo a la buena voluntad que ha tenido usted, señora Presidenta. Muchas gracias, eso de mi parte, nosotros como Sucumbíos, estamos muy agradecidos por ese gran aporte hacia nuestra provincia de Sucumbíos. Gracias. Gracias, Presidente. A continuación vamos a proceder con las preguntas. Por favor, les pido que se presenten con su nombre y nombre del medio. Sí, muchas gracias. Buenos días, Marco Antonio Enríquez de Radio Sucumbíos. Doctora, cada nivel de gobierno tiene sus funciones y competencias. Usted ha dicho que se va a hacer una redistribución de recursos que no tiene que ver con miedos ni de las prefecturas ni de los municipios respecto a que se quiten recursos económicos. ¿Usted considera que se va a hacer una redistribución o de mejor coordinación con los niveles de gobierno? Porque con los presupuestos pequeños que tienen los GARP parroquiales necesariamente deben coordinar con los otros niveles superiores de gobierno. Y por otro lado, no son los mismos tiempos los de la administración pública con el portal de compras públicas. Por ejemplo, a veces se transfieren recursos en octubre o noviembre, en diciembre ya no se puede contratar, ya no se alcanzan los tiempos. Y eso genera inconvenientes que hace ver como que no hay buena gestión financiera desde los GARP, cuando la realidad es otra, porque los plazos del portal de compras tienen sus tiempos establecidos. Muchas gracias. Sí, por eso mismo nosotros estamos pidiendo la redistribución que lo haga el Estado Central, de acuerdo a la ley, porque como usted dice, generalmente no depende solamente de voluntades políticas, sino de procesos. Si el municipio quiere transferirle al gobierno parroquial, posiblemente por hacer todo el proceso de transferencia y todo el tema burocrático, se le acaba el año de gestión y en ese año no puede utilizar un recurso para el siguiente. Entonces tiene que hacer una nueva planificación y así se pierde los cuatro años. Entonces, por ello, nosotros estamos pidiendo una mejor coordinación si en el COTAD está establecido y dentro de las propuestas legales que estamos solicitando es una coordinación. Porque generalmente, ¿y cómo sucede y cómo ha sucedido estos 13 años que funcione el COTAD? Que dependemos de voluntades políticas. Si el alcalde y el prefecto y el presidente de la junta parroquial se llevan bien, hay buena coordinación y hay obras. Pero si no se llevan, si no son de la línea política y si no son parte de un proceso político, los recursos no llegan a la parroquia rural. Y quien sufre las consecuencias no es el político, sufre las consecuencias el ciudadano, que no fue el beneficiario de esa obra de infraestructura, porque dentro de ello no se estableció este tema político. Por ello, nosotros estamos proponiendo estas reformas legales que van a permitir que esta redistribución de recursos, inclusive, llegue directamente a la junta parroquial y que no tengamos que estar esperando un año o procesos políticos o estos convenios de concurrencia. Que cuando le conviene la autoridad que está en el municipio o prefectura, el convenio de concurrencia sale de manera inmediata, pero cuando no le conviene, ¿qué sucede en las juntas parroquiales? Son cuatro años que nos toca estar golpeando y mendigando a la autoridad de turno que nos autorice ejecutar una obra o proyecto en nuestras parroquias. Entonces, dentro de ello, es importante conocer que estas reformas legales, más que nosotros no estamos afectando competencias de ninguna institución, lo que estamos haciendo es solicitando los recursos que le corresponde a la gente del sector rural, los que reciben los otros niveles de gobierno, que generalmente se llevan a arcas comunes. ¿Qué sucede? Cuando llega el presupuesto al municipio o a la prefectura, ¿qué dice la autoridad? Dice, ok, tengo más recursos, voy a hacer una obra magna que me lleve a la mejor votación. ¿Y qué pasó con el sector rural? Igual en los municipios, ¿qué pasó en la inversión pública? Solo démonos cuenta, en las parroquias rurales que estamos en la provincia, no tenemos en muchas agua potable, alcantarillado ni servicios básicos. ¿Qué está pasando con el recurso que le corresponde al sector rural? Ese recurso se está yendo al urbano. Y ojo que los habitantes del sector urbano tienen todo el derecho de recibir los recursos, pero también nosotros los del sector rural. Por ello estamos proponiendo estas reformas legales. ¿Te haré alguna otra pregunta? ¿Por qué no se hicieron estas reformas, o se pidieron estas reformas a los inicios de la administración de ustedes? Ya, les comento, como presidenta nacional yo asumo el cargo en septiembre del 2022. Y desde el primer momento que asumo el cargo de presidenta nacional empiezo a trabajar en estas reformas. Nuestro proyecto de ley empezó en noviembre del 2022, es decir, apenas dos meses de gestión. Y después de noviembre ya pasó las diferentes etapas, ahora está en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Depende muchísimo de la autoridad de turno. Si es que las autoridades anteriores no cumplieron su trabajo, no lo puedo responder yo como presidenta actual. Pero sí le puedo decir que desde el primer momento que asumo la presidencia de Conagopare Nacional empiezo a trabajar en este proyecto que es en beneficio de todas las parroquias a nivel nacional. Y como usted dice, ustedes están terminando la gestión, pero nosotros fuimos electos para responderle a la ciudadanía, para hacer nuestro trabajo hasta el último día que fuimos electos. No podemos decir con irresponsabilidad de que, bueno, como me voy, ya no me interesa lo que le pase al sector rural. Nosotros seguiremos trabajando desde este espacio o desde los espacios que podamos como ciudadanos en esta defensa de los derechos del sector rural. Y nos verán también en las cámaras y les pediremos a ustedes también el espacio como el día de hoy nos han dado para dar a conocer lo que se está realizando y cómo estamos sumando para beneficio del desarrollo del sector rural. En un periodo de sesión, hablan de la asignación de recursos por habitantes. ¿Esto no es duplicar? ¿O se cambiaría el tema de asignación de recursos a los municipios o a los gobiernos provinciales? No, hay que entender que la distribución de los recursos del Estado Central las toman en varios componentes. Es decir, para distribuir ese 31%, ¿qué dice el Estado Central? Tenemos que revisar necesidades básicas insatisfechas y dónde están las necesidades básicas insatisfechas en el sector rural. Tenemos que ver la población, dónde hay población rural con más necesidades en lo rural. Tenemos que ver también la cantidad de vías no atendidas. ¿Dónde están las vías no atendidas en el sector rural? Entonces, también tenemos que ver el mejoramiento de calidad de vida para este modelo de gestión. ¿Dónde no ha mejorado la calidad de vida en el sector rural? Esos cuatro componentes, por ejemplo, son instrumentos para que los asambleístas y para que los técnicos revisen que estos cuatro componentes son la base fundamental y la base fuerte para hacer esa redistribución de recursos. Porque los recursos tienen que irse donde están los componentes más fuertes y donde están los componentes más fuertes en el sector rural. Por ello es que estamos solicitando la redistribución de recursos. Ojo que esto no va a afectar la ejecución presupuestaria de los municipios y prefecturas. Hay que revisar la página de transparencia. Los municipios a nivel nacional cumplieron más o menos el 69% en el año 2021. ¿Qué significa? Que casi un 30% no ejecutaron en este año. ¿Qué pasa con ese recurso? Ese recurso tranquilamente lo podemos usar en las parroquias rurales. De la misma manera, en el año 2021, de acuerdo al portal de transparencia, las prefecturas igual cumplieron un 59%, aproximadamente los montos que les doy, un 59% del presupuesto. ¿Qué pasó con ese 40%? Ese recurso es el que nosotros necesitamos para que estén guardados en las arcas municipales o de las prefecturas, necesitamos en las parroquias rurales para que tengan desarrollo.